Hola perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, ya tenía días de no hacer un top y vengo con un videíto de esos perfumes que son similares, que van por la misma vibra, tienen la misma vibra por lo menos a mi percepción. Acuérdense que cada origen es un mundo. Puede ser que a ustedes no les huelan igual o no les dé esa vibra, pero bueno, yo no soy, digamos, nada más les comparto mis percepciones. Yo no soy ni la mesía de los perfumes, ni soy la ley para decirles, no, esto huele así o esto no huele asá. Yo les voy a compartir mis percepciones y lo que a mí me huelen estos perfumes que son similares y de la misma vibra. Por favor, me dejan en sus comentarios si los han probado, si a ustedes también les da esa misma vibra. Y bueno, vamos a empezar, ya no me enchivo lo más, y vamos a empezar con este video de una vez. Y bueno, y vamos a empezar con estos perfumes que tienen ahorita hype, recientes lanzamientos. Y por qué no, vamos a empezar con Cloud Pink y con el Cheirosa, el Brazilian Crush 68. Así que bueno, ni que que, miren, yo por supuesto cuando hice la reseña de Cloud Pink, se lo voy a dejar por acá. Este, no quise ver nada ni nada. Y bueno, ya cuando subí la reseña, para no influenciarme, porque a veces las opiniones de otras personas se te meten en la cabeza, y a vos ya te huele a eso. Así que bueno, este, cuando ya subí el video y todo de Cloud Pink, entonces me empecé a ver la maratón de todas las reseñas que habían en inglés y en español. Así que, este, bueno, bastantes, varias, no todas, varias reseñadoras americanas, estadounidenses, dijeron que les daba esa vibra de Cheirosa, el Brazilian Crush 68. Y yo hablando con Moni, del canal Perfumatic MX, me decía, amiga, cómpratelo a Moni, todavía no le ha llegado este perfume. Creo que estará por llegarle, no sé. Vamos a ver cuándo sube ella su videito de Cloud Pink. Yo he visto que varias compañeras lo han sacado, ha llegado ya a España, a unas personas en México. Así que vamos a ver, yo no me aguanto, Dolly, porque ya te llegue este perfumito. Yo sé que ella se lo pidió. Así que, en España creo que lo están vendiendo en una perfumería que se llama Douglas, algo así. Así que bueno, volvamos a esto que sí que lo probé por fin. Y bueno, le voy a decir que esto me ha encantado. Me ha encantado, me compré hasta la cremita. O sea, ni que qué. La verdad es que es un montonazo de líquido lo que te dan aquí. Y ahorita para el calorón, esas temperaturas de 98 grados Fahrenheit. Hagan la cuenta, la matemática, cuánto es en centígrados. Ha estado espectacular. Y esta crema sí que, uff, sí que es bastante potente. Y por supuesto, aquí tenemos esa vibra siempre de Baccarat Rouge 540. O sea, ni que qué. Y vamos, bueno, yo sé que los videos me van a quedar largos. Ni modo, vamos a sprayar esto. Porque sí que yo me moría la curiosidad que qué tan parecido o qué tanta vibra tenía este con este. Y bueno, y déjenme decirles que sí. Acuérdense que Cloud salió primero, por supuesto. No me acuerdo en qué año salió este, pero salió mucho después que Cloud. Y sí que como que este se quiere ir pareciendo a Cloud, el original. Sí que quiere, quiere, pero no se queda así como bum, 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 bum. Como que sea, como que quiere y no. Después va cambiando a un perfume no tan cremoso como Cloud original. Pero sí, sí que tiene esa vibra al principio. Y después se va haciendo esto, tiene, tiene flores. Es un floral, la flor está más prominente, digámoslo así, que aquí. Pero sí tiene frutas, tiene ese dragon fruit, que la verdad es que no huele a nada. Y el sabor es, digamos, ligeramente dulce. Es súper refrescante, sí. Y le voy a decir que hace poco probé el dragon, el otro sí tenía siglos de probarlo. Y aquí solo lo venden cuando vas a esos farmer's market. No, no todos, no en todos los supers te venden, en los supermercados te venden el dragon fruit. Y el otro día andábamos con mi hijo Andrés. Y le dije, mira, voy a aprovechar y me voy a dar dragon fruit de aquí. Y le pregunté a un señor por qué no lo encontré. Y me dijo, mire, solo hay ahorita del amarillo. Lo quiere probar. Y bueno, bueno, al fin encontré los dos y probé el amarillo. Pero el amarillo sí que tiene más sabor. Sí que tiene más sabor. Tiene un sabor como a passion fruit, como a maracuyá. Un poquito. Siempre, como les digo, súper fresco, súper lleno de hidratación de agua. No sé cómo explicarles. Y me gustó. Le voy a decir que el sabor y el olor me gustó más el dragon fruit amarillo. Pero aquí, ese dragon fruit, así, este, como más rosado. Es el mismo, las mismas notas que este, que yo les digo que no huele a nada. Y bueno, creo que le es de frescor. Esto creo que tiene jazmín. Es más floral que este. Pero sí que tiene esas notas frutales. Y van por el estilo. Sí que va por ese estilo. Pero, como les digo, este ya se queda mucho más limpio, más floral, más refrescante. Y este siempre tiene ese olor cremoso. Sí frutal. Y eso, bueno, pasen a ver mi reseñita. Y es ahí donde yo creo que difiere. Ahora, sí tienen esa misma vibra. Solo que este tiene ese toque mucho más limpio. Y, como les digo, mucho más floral. Y este más frutal, más cremosito. Tiene ese contraste de cremosidad y frescura al mismo tiempo. Mientras que este se hace súper limpio. Ahorita me ha encantado para estos calorones. Lo he estado usando para estos calorones de 98 grados Fahrenheit que hay aquí en Georgia. Y refresco un montón. Esto me dura más o menos. Esto me dura un montonazo. Bueno, ya saben, les voy a dejar bastante, pues. Tiene su buena duración. Y esto, por supuesto, me dura, tal vez será unas tres horas por ahí, pateando las cuatro horas. Pero se los digo que tiene una buena duración. Y si te lo pones en ropa y te estás refrescando y aparte. Esto está hecho para reaplicar. Es que es un gusto en el calorón reaplicar esto. La verdad es que ni que qué. Y, como les digo, tengo la cremita que huele un montón. Y puedes hacer un layering perfecto y precioso con Cloud Pink. Así que, bueno, este es el primero. Ya no me entretengo más. Y ahora vamos con otro perfume que ha sido un reciente lanzamiento. Y tengo reseñita individual. Que, como les digo, aquí no estamos hablando ni de dupes ni eso. Sino que perfumes que van por la misma vibra, por el mismo estilo. Y les estoy hablando de Love Me, The Emerald Elixir. Y de Aura de Mugler. Este es de Toast. Y, bueno, miren. Esto, tengo reseña individual de este perfumito. Y, como les estaba diciendo, a pesar de que comparten, sí, ciertas notas con Aura. Porque tienen la pera, tienen ese patchouli, esa vainilla. Pero no tienen todas las notas. A pesar de eso, lo primero que se me vino a mí a la mente cuando yo sprayé este perfume. Lo probé y dije, Aura. O sea, increíble. Pero no tiene esa nota medicinal mentolada que tiene Aura en la salida. Tampoco tiene ese ruibarbo. Pero sí que me lo recordó. Fue lo primero que se me vino a la mente. Estos han sido mis primeros perfumes que he probado de Toast. Así que, como les digo, vengo tarde al juego. Pero, bueno. Así que, sí que después este perfume tiene, ya, o sea, cambia. Es un perfume mucho más fácil de usar que ahora. Digámoslo así. Porque este es un perfume de amor y odio. Por ese, les digo, ese ruby barbo. Esa nota como mentolada medicinal que tiene. Pero perfumazo, perfumazo. Y este perfume no se queda atrás porque es mucho más fácil de usar. Este perfume después cambia. Tiene ya su toque diferente. Pero sí que, o sea, sí que te lo recuerda. Es mucho más fácil de usar. Y a mí en el secado, este perfume me deja como una nota de nuez como confitada. Es increíble. Se almizcle. Es mucho más fácil de usar que ahora. Lo siento también elegante. Como un todoterreno. Bueno, así que, bueno. Estos son otros dos perfumitos que son de la misma vibra y del mismo estilo. Así que, bueno. Y ahora vamos a pasar con otros que, miren. Estos sí que han tenido. Bueno, esta es una adquisición reciente. No les quiero hablar mucho de este perfume porque les quiero hacer una reseña individual porque se lo merece y vale la pena. Y les estoy hablando de Hibiscus Mahajat de Mason Crivelli y de Lina de Parfums de Marly. El EDP, el original. Y bueno. Y aquí sí que entra otro perfume. Aquí van a ver tres. Y aquí entra Very Good Girl de Carolina Herrera. Y bueno. Sí, creo que se llama Very Good Girl. El primero del tacón rojo que salió. Y bueno, miren. Esto no les quiero hablar mucho porque les quiero hacer la reseña. Pero perfumazo. Miren. Ustedes saben que yo no soy súper fan de Lina en el sentido que no era. Si conocen mi canal y han visto varios de mis videos. No era lo que yo me esperaba. Me lo compré a ciegas y a un súper buen precio. Cuando la primera vez que lo sacó Max Aroma. Que si no es que me da un patatús. Porque es que yo pensaba, no sé. Es como cuando tiene tanto hype un perfume que te esperas una cosa. Yo que sé de otro planeta. Yo no me pregunten. La verdad. Es que cuando lo probé dije. Y esto es de Lina. O sea. Hello. Bueno. Pero si es un perfume rico. No les voy a decir que no. Buenísimo performance. Hace ese combo de rosa peonía. Tiene lychee, ruibarbo. Y bueno. O sea. La verdad. Es que almizcle. Vainilla. Es un perfume rico. No lo que yo esperaba del hype que le habían hecho. Pero si es un perfume rico. Todo terreno. Elegante. O sea. Es un buen perfume. La verdad. Y bueno. Que perfumes no han sacado. Que perfumes no han. Digamos. Hay tantas. Ahora hay tantos. Digamos. Inspiraciones de Delis. Que bueno. No sé. No sé ni cuántos nombrarles. Y este sí que. Va por ese estilo. Pero es diferente. Uff. Esto. Bueno. Como les digo. No les quiero decir mucho. Pero esto tiene esa nota. De ese. Fresco. Que viene siendo. Como que fuera una infusión. En el Salvador. Tomamos bastante. Ese fresco de. Hibiscus. Que le decimos. Rosa Jamaica. De esa flor. Y sí que lo tiene. Tiene una nota. De cuero. Tiene otros puntos. Otras facetas. Diferentes. Pero sí que te recuerda. Sí que tiene sus puntos. Adelina. Pero esto está en otro nivel. Esto es lo máximo. A mí me ha encantado. Una. Esto tiene un buen performance. Pero ni que qué. O sea. Al cesar. Lo que es del cesar. Eso no se lo voy a quitar. Esto te dura todo el día. Tiene buenísima estela. Y cuidado con los sprays. Pero esto. Es que es una gotita. Es lo que te pones. Y esto. Inundas. Inundas. Pero es una estela. Y una proyección. Que es súper agradable. Súper. Este. Que no vas a molestar a nadie. A pesar que llenas. Una habitación. Grande. Con esto. O sea. Volte a cabezas. Bueno. Ni que qué. No me voy a. No. No quiero especificar mucho. Porque les quiero hacer la reseña individual de este perfume. Mi amiguita Karen también se lo compró. Ahorita anda ella de vacaciones en Bolivia. Vamos a ver si hacemos la reseña juntas. A ver qué tal. Y. O sea. Ni que qué. Esto es de la misma vibra. Del mismo estilo. No son iguales. Pero sí que tiene bastante la vibra de lina. Esto tiene también rosa. Peonía. Tiene vainilla. Es un perfume más. Es un poco más dulce. Diría yo. Que este. Pero buenísimo. El precio. La calidad. Ni que qué. A mí me encanta. Este. Lo siento. Yo. Digamos. O sea. Bueno. Está mucho más caro. Esto es una buenísima opción. Esto todavía es. Más elevado de precio. Pero tiene otras facetas. Tiene. O sea. Ya vamos a hablar de este perfume. Así que. Estos van por la misma vibra. Y por el mismo estilo. Definitivamente. Así que. Ahora vamos a pasar con otros perfumes. Que. Bueno. Van por esa. Como les digo. Ese mismo estilo. Esa misma vibra. No son iguales tampoco. Y les estoy hablando de Fresh Cream. De Philosophy. Y de Milk Minus. De Commodity. Miren. A mí me encantan. Los dos van por esa misma vibra. Este tiene mucho mejor duración que este. Tiene. A pesar de que este de Milk. Tiene tres perfumes diferentes. Digamos. Este el Expressive y el Bold. O no me acuerdo como se llama. El Plus. Que es como que más fuerte. Y tiene otras notas. Son perfumes diferentes. A pesar que van por el mismo estilo también. Pero bueno. Estamos hablando aquí de el Milk Minus. Que es como el Personal. El más. Así como más cerca de vos. A mí me fascina. Porque tiene bastante almizcle. Tiene Ice Cream Super. Tiene este como Marshmallow. Y tiene esa nota así. Lactónica. Riquísima. Es espectacular. Perfecto para el verano. Este también. Este no dura mucho. Pero que rico. Esto te huele a un cereal con leche. El dulcito. Tiene notas dulces. Es una delicia. De mis perfumes preferidos. Que tengo un video. Se lo voy a dejar acá. De perfumes que volvería a comprar. Una y otra vez. No importándome la duración. Y este es uno de estos. Cuando los ponen en oferta. Miren. Me compro. Creo que este es el de 4 onzas. Esto para layering. Es espectacular. Para dormir también. Bueno. Me encantan. Y me fascinan estos perfumes. No son dupes. Pero es de la misma vibra. Y van por el mismo estilo. Me encantan los dos. Me fascinan. Me encantan. Y para el verano. Son espectaculares. Espectaculares. Eso gourmand. También tengo ese videito de perfumes gourmand para altas temperaturas. Se los voy a dejar por acá. Y bueno. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con estos perfumes que a mí. Como les digo. Miren cómo son las narices. Cada nariz es un mundo súper diferente. Sí entiendo por dónde van. A muchísima gente. Le parecen de ese mismo estilo. Sí que van por el mismo estilo. Sí que tienen unas mismas vibras. Pero como les digo. No son iguales. Y antes me parecían menos, menos, menos. Ahora. O sea. Sí que entendía por dónde iba la gente. Pero bueno. A mucha gente. Velvet Haze de Bayrero. Y Narciso Rodríguez for Her. El EDT. A muchísima gente le parecen bastante similares. Sí que tienen sus similitudes. Pero son dos perfumes diferentes en mi opinión. Este tiene una nota. Bueno. Ya sabemos rápidamente. Esto es un floral fresco. Con un almizcle tan particular y espectacular. Que tienen todos esos narcisos. Esto tiene. Es un perfume también amaderado. Tiene una vainilla y un vetiver. Que le dan un cuerpo. Y esas maderas riquísimas. Que se siente. Con ese almizcle. Como les digo. Espectacular. Todo terreno. Elegante. Sexy. Ni que quede mis perfumes preferidos. Espectacular. Y este. Tiene esas notas. Bien marcadas. De cacao. De coco. Pachuli. Pero sí que le. O sea. Sí que puedo entender por dónde van. Son del mismo estilo. Son completamente diferentes. Este también es elegante. Todo terreno. El pachuli. Es bien marcadito. Aquí se siente como más amaderado. Yo se los digo que. Uf. Este es un perfumazo. Perfumazo. Azo. Azo. Los dos. Son unos perfumazos. Van por ese mismo estilo. No son dupes para nada. Ni son iguales. Pero sí que entiendo. Sí que entiendo. Y se los digo que. Al principio menos. Y ahora voy entendiendo más. Pero igual. Este es un perfume diferente. Con esa nota más marca del cacao. Espectacular. Coco. Y bueno. Ya paro. Ya paro. Porque es que me trauma. Me trauman los dos. Los dos perfumes me trauman. Así que. Y ahora vamos. Ay no. Estos estaban acá. Bueno. Ahora vamos. Voy a cerrar con broche de oro. Y aquí tenemos tres perfumes también. Que se los digo que al principio. Como les digo. Cada nariz es un mundo. Que sea Dios mío. Pero cómo pueden comparar. Miren. Les voy a dejar la foto del perfume. Porque no lo tengo. Ya que ese perfume a mí. No tiene una buena duración. Me queda súper bajito. Súper flojito en mi piel. Y me gusta. Y les estoy hablando de Vanilla Woods. De Seven Virtues. Se los voy a dejar por acá. La foto del perfume. Y lo comparan muchísimo. Miren. Un montonazo. Con Dama Bianca. Que en realidad. A mí. Es que yo decía. Pero de dónde lo comparan con Dama Bianca. Porque bueno. Ustedes saben. Me encanta Dama Bianca. Esto tiene una nota. Bien prominente. Riquísima. Esto es una vainilla espectacular. Con una nota de kumquat. Como una naranja lima. Riquísimo. Tiene esas flores moradas. Este. Tiene violetas. Tiene iris. Tiene una nota de malta. También una vainilla. Espectacular. Riquísimo. Para mí es un todoterreno. Este perfume. Súper elegante. Cautivador. Todoterreno. Ni que qué. Ahora. Lo comparan. Bastante. Que decía. Pero cómo lo pueden comparar. Con Vanilla Woods. Pero ahora sí que entiendo más. Como les digo. Al principio. Por eso. Cada nariz es un mundo. Decía. Cómo la gente lo puede comparar. Con Vanilla Woods. Porque Vanilla Woods. Tiene esa salida. Miren. Cada vez que voy a hacer fuera. Me lo pongo. Y digo. No. Es que este perfume. No es para mí. Porque es que no. No. La. Aquí. Digamos. La chica cocodrilo. En serio. Entonces. A mí. A mí. Ese perfume. No me dura. Y miren. Sí. Que le han dado hype. Sí. Que todas las reseñadoras. Como les digo. Estadounidenses. Le han dado durísimo. Y bueno. Yo fui a probar el perfume. Y nada que ver. No era para mí. Y decía. Pero cómo lo comparan con este. Y ahora puedo entender. Puedo entender. Voy entendiendo más. Los he probado todos. Al mismo tiempo. Se los digo. Que sí entiendo más. Pero al principio. Yo decía. No. Pero para nada. Ahora. El que me daba las vibras. A mí. De Vanilla Woods. Pero totalmente. Es este. Este perfume. Yo cuando lo probé. Como les digo. He andado ahí. Este es el Cheirosa 40. Bueno. A ver si se me quedan los números. El Brazilian Crush. Cheirosa 40. Este sí que. Yo cuando lo li. Porque es que este. Decían que se parecía. A Dama Bien. Que decía. No. Pero es que esto se parece. A Vanilla Woods. Fue lo primero. Que se me vino a la mente. Claro. La diferencia. La distancia. Es lo que ustedes quieran. Pero bastante parecido. Y después. O sea. Ya probando. Y ya. Y o sea. Digamos. Sí que tienen su vibra. Sí que tiene. Entiendo. Por dónde va la gente. Aunque para mí. Este se parece muchísimo más. A Vanilla Woods. Pero con todo. Aquí tenemos la ciruela. Vanilla Woods. Tiene la pera. Pero fíjense. Que a veces la pera y la ciruela. Como que se confunden. Y se lo digo. Porque hay otro perfume. Que tiene ciruela. Y yo les siento un olor. La salida a pera. Y les estoy hablando de. Maud Vanilla. De Ariana Grande. Miren. Este perfume. El otro día me di cuenta. O sea. Estaba haciendo un video. No me acuerdo de qué. Se los mencioné. En ese video. Y les dije. Me da la vibra de Dama Bianca. Maud Vanilla. Te da la vibra de Dama Bianca. Pero sin esa nota del Kumquat. Como se los digo. O sea. No van a ser que tengan las mismas. Pero sí que en el secado. Te da la vibra. Pero totalmente de Dama Bianca. Ahora. Ya usando los tres. Porque este sí que me dio la vibra de Vanilla Woods. Pero totalmente. Fue lo primero. Pero cuando lo probé. Dije. Uy. O sea. Esto es Vanilla Woods. Y esto me lo llevo. Y le voy a decir. Que sí que te lo tenés que estar poniendo. Este tiene menos duración. Lo tengo que decir. Tiene menos duración. Que el 68. Y menos proyección. Pero te lo volvés a aplicar. Y la verdad. Que por el precio. Y la cantidad. Y lo que vale. O sea. Digamos Dama Bianca. O Vanilla Woods. Sí que vale mucho la pena. De verdad que. Pruébelo. A mí yo siento que vale la pena. Sí son más costosos estos. Pero la verdad es que el olor es. Es rico. O sea. De verdad que. Tienen esa vibra. Como les digo. Eh. Por ahí va. O sea. Este perfumazo. El Mod Vanilla. O sea. Y un parecido increíble. De verdad. A Dama Bianca. Que yo me he quedado. Solo que sin esa nota del Kumquat. Pues sus diferencias también. Eh. La duración. Mmm. Van pateando. Se los digo. Pero bueno. Esto es. O sea. Tiene. Otro. Como les digo. Ese Kumquat. Eso es súper elegante. Sus diferencias. En la calidad. Por supuesto. Pero. Se los digo. Que por ahí van. Y la verdad es que estoy fascinada. Con estos perfumes. Y como les digo. Aquí se queda comprobado. Que ya el principio. Especial. Pero de dónde se va a parecer. Este con. Eh. Dama Bianca. Pero ya usando los tres. Y ya. Oliéndolos a fondo. Entiendo. Entiendo por dónde van. Así que. Miren. Cómo es el mundo de los perfumes. Esa pasión que nos une. Es. Que cada nariz es un mundo. Y cuál es el mejor perfume. El mejor perfume. Es el que más te gusta a vos. Es el que te hace feliz. Ese es el mejor perfume. Ahora. Si a vos no te parece. Eh. Parecido. Este. Si no. O sea. No se te da de la misma vibra este. Que este. Ni con este. Ni con Vanilla Woods. Pues vos tenés la razón. Aquí nadie. Nadie es la ley. Cada quien. Por eso les digo. Vayan a probarlo. Pruébenlo. Me cuentan. Me cuentan. Porque la verdad. Es que estoy fascinada con este. Uf. Te voy a poder volver a reaplicar. Y me quiero comprar una cremita. Para potenciar. Para potenciar. Y quedarme con este Vanilla Woods. Que tanto he querido. Pero no me lo he comprado. Porque. El performance es. Bajísimo en mi piel. Yo sé que tal vez. En otras pieles. El performance es espectacular. Pero bueno. Les comparto. Mis percepciones. Y mis experiencias. Con los perfumes. Así que. Espero que este videíto. Les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Me regalan un like. Y se suscriben a mi canal. Les envío. Toda mi. Energía positiva. Mis buenas vibras. Y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.